bienvenidos al octavo episodio en esta ocasión viajaremos al occidente con con el té la historia en occidente fue un poco más relacionado al hecho de que el té se convirtió en una comunidad ante el idealismo de espiritualidad que se basaba en el ritual del té en el lejano oriente la llegada del té a europa y al continente americano cambió completamente la historia del mundo y no sólo la del té las guerras falsificación el encanto por el five o'clock tea las fiestas de té y el tango el telado y muchos eventos más surgieron gracias al viaje que inició el té por medio de la compañía holandesa de las indias orientales fundada en 1602 opuesto a la creencia popular fue holanda el primer país que llevó el té a europa desde china en 1607 y desde japón en 1609 antes que el imperio británico lo convirtiera en una de las bebidas más populares en el mundo aunque no fue hasta el año 1645 cuando el té llegó por primera vez a londres de la mano de uno de los comerciantes holandeses alrededor de los siglos 11 y 17 surgieron documentos de intercambio comercial entre china y grecia el imperio romano y la región de arabia pero no existe alguna pista que indique que el té también entraba en la comercialización entre estas culturas fue hasta mil quinientos cuarenta y cinco cuando un veneciano de nombre jean batista ramucio escribió un libro cartográfico de la navigazione e viaggi donde hablaba de un relato contado por un conocido sobre el chai catai una planta medicinal utilizada en china que curaba las enfermedades estomacales y ese se cree es el primer documento que indica la utilización del té en esta área del mundo en 1557 portugal se estableció en cantón y fue uno de los pioneros que también inició el comercio con la región asiática antes que los holandeses pero por alguna razón desconocida no fueron ellos quienes llevaron el té a europa sino la compañía holandesa de las indias orientales después de haber introducido el té en 1607 en la sociedad holandesa y europa esta comenzó a llamar la atención pero no fue hasta el año 1637 que la popularidad que logró la planta condujo a la intriga social especialmente entre la clase alta se se hablaba sobre esta maravillosa planta milagrosa que provenía de tierras lejanas gracias a este impacto social holanda empezó a exportar el té a distintos países de europa como portugal españa francia y alemania pero cuando llegó a francia el té no impactó del mismo modo las bebidas como el café o el chocolate no le dejaron las las puertas abiertas y lo mismo pasó en alemania y españa donde sólo pudo convencer a una pequeña parte de la población interesantemente en uno de los países pioneros en establecerse en china portugal la bebida fue aceptada con enorme apreciación fue tanto el éxito del té en portugal que curiosamente catalina de braganza futura esposa del rey carlos segundo llevó para su boda como parte de sus posesiones más preciadas un cofre lleno de hojas de té secas y la costumbre de beber té algo que fascinó a su esposo la compañía inglesa de las indias orientales que se fundó en 1600 tenían el poder de comercializar los productos requeridos por la corona británica además de tener poder sobre la conquista de nuevas tierras declarar guerra y administración de dinero entre algunas cosas llevaron mucha riqueza la corona hasta finales del siglo 17 pero no fue hasta el año 1669 cuando la corona le ordenó empezar a importar té al país exterminando a la compañía holandesa de las indias orientales y absorbiendo su monopolio comercial entre china y europa la fama y el gran poder de la compañía inglesa llegaría en el año 1874 aproximadamente casi después de 200 años de monopolio comercial con china gracias a los enormes problemas financieros y el poco apoyo de la corona británica para su salvación el té en la isla británica tuvo un efecto inusual la admiración por los tesoros de oriente en especial el té causó entre las clases sociales una competencia de poder gracias a la revolución industrial el café que se consumía no obtuvo los resultados que el té daba en la productividad de la fuerza trabajadora la mercadería del té llevaría a la pérdida de la espiritualidad de la planta que tanto enseñó en oriente a ser un producto más mercantilizado por el imperio que causaría varios problemas no sólo para la corona sino también en otros países el comercio del té y la gran aceptación de la gente invitó a los artistas a imitar varios de los productos que llegaban de china especialmente artículos relacionados con el ritual del té en 1708 se llega a crear la primera tetera hecha de plata un paso importante en la creación de objetos para té pero que no se comparaba a la tan deseada porcelana uno de los secretos más grandes que china guardaba además de varios otros que hasta ahora no se han descubierto fue la porcelana como tal ya que en europa no existía este tipo de material las paredes translúcidas que llegaban a visualizar los colores del licor del té mediante la luz fue uno de los problemas más grandes que se tenía en esa época y descubrir estos secretos era prioridad para el continente para suerte del mundo un boticario de nombre johan frederick fue quien descubre la receta de la porcelana y con ello la isla británica se tomó un paso hacia la independencia comercial que tenía con china en 1840 el ritual del té de la tarde fue diseñado por la séptima duquesa de bedford ana maría quien estilizó la hora de la comida entre las cuatro y las seis de la tarde por un evento social con té y bocadillos donde se discutían los problemas actuales habladurías e historias entre las clases altas de la sociedad este evento también tuvo su contraparte en la sociedad trabajadora aunque con la diferencia de ser una reunión enfocada a recuperar energías perdidas durante las jornadas laborales a este evento se le llamó haiti que consistía de té y comida alta en grasas para alimentar a los trabajadores especialmente aquellos que realizaban trabajos pesados en minas o fábricas este ritual para la clase baja fue un gran avance ya que al inicio el té sólo era consumido por la alta sociedad un elemento que representaba poder y admiración entre las familias llenas de riqueza y con los altos costos e impuestos que se administraban al comercio del té se estaba creando una burbuja que explotaría demasiado fuerte causando pérdidas enormes y tragedias económicas en un futuro no muy lejano como la porcelana otra de las prioridades de la corona fue la de obtener el secreto de la planta del té un producto ya considerado mucho más valioso que la seda después de varios intentos fallidos en contrabandear las semillas las plantas y hasta los agricultores el general robert bruce descubre la planta del té creciendo naturalmente en la región de asam india el año 1823 marcó el inicio de un nuevo imperio en la que los ingleses tenían la oportunidad de producir su propio té y dejar de depender de china una oportunidad que no dejaron pasar este evento marcó el rumbo de la industria del té sucedió justo antes de la guerra del opio india que ya era parte de la corona británica y gracias a las investigaciones y al descubrimiento de la variedad de la planta del té la camellia sinensis assámica dedicadas por por robert bruce la corona logró expandir esta variedad por toda la región de asam y parte de la región de darjulín en 1834 el primer cargamento del té procedente de la india llegó en 1839 lo que alimentó el sueño inglés de monopolizar la industria del té en todo el mundo no sólo comercializándolo pero también produciéndolo durante la época del descubrimiento de la variedad assámica y la creación de los primeros jardines de té fuera de la india la adicción de la sociedad china con el opio causó estragos y preocupación en el gobierno chino después de advertir e imponer multas e impuestos y al ver que no resultaban en detener este tipo de de adicción su siguiente movimiento fue el de detener el comercio con el imperio británico lo que derivó al enojo de la corona y al inicio de las guerras de opio entre china y el imperio británico desde ahí china se vio envuelto en una fuerte inestabilidad social pérdida de tierras lo que condujo a la revolución cultural en 1960 llevando a la industria del té al límite de la destrucción el comercio se reabrió hasta principios del siglo 20 pero mientras china mantenía sus puertas cerradas los comerciantes y la industria del té empezaron a sufrir lo que derivó en la obtención de la materia prima desde otros países y al engaño a los clientes por parte de algunos comerciantes deshonestos en este punto aumenta el comercio de las tizanas y especias obtenidas desde otras regiones pero se les comenzó a llamar té para no perder dinero y clientes desde aquí se puede intuir el por qué en varias partes de américa latina se le llama té a toda infusión herva la popularidad del té negro en inglaterra tiene una razón un poco espeluznante durante la época de comercio entre inglaterra y china varios de los agricultores que comercializaban con té pretendían atraer más dinero con la venta de té verde pero para hacerlo parecer más fresco le añadían un pigmento que contenía arsénico lo cual resultaba venenoso para el consumo humano este descubrimiento fue el causante de que la gente viviera más té negro y el mercado del té verde decayera estrepidosamente otros factores para la desaparición del té verde en los menús y en la sociedad británica fue la falsificación con los costos siendo muy altos y la poca accesibilidad para la obtención de unos pocos gramos de té la falsificación nació y obtuvo mucha demanda la forma de operar era por medio de una sociedad que se aliaban con negocios que servían té al público ellos obtenían las hojas ya utilizadas y las sometían a un proceso de secada después le agregaban colorantes artificiales con alto nivel de elementos tóxicos y las despachaban a precios asequibles lo que igualmente causó miedo entre la población lastimosamente fue poco después de la plantación de nuevos jardines en asam cuando inglaterra en 1843 descubre que el té verde y el té negro procedían de la misma planta lo que pudo ser un cambio importante en la historia de la humanidad y obviamente en la historia del té a partir de aquí nuevos protocolos de seguridad se implantaron a causa del disturbio social que el té ilegal estaba causando lo que nuevamente aumentó los impuestos de la importación de la planta dando paso a la traficación de té de forma ilegal como el problema de las sustancias ilícitas que tenemos en la actualidad en aquella época el té era la causa más importante con la que los comerciantes traficaban para obtener un ingreso extra una vez arribados a las costas de las islas británicas pero gracias a la aceptación de los doctores y la divulgación de los beneficios medicinales y la popularidad del té negro entre las diferentes clases sociales el té no sufrió mucho peligro de ser eliminada del mercado y de la cultura británica a finales de 1800 los problemas económicos que el imperio británico tenía llevó al extremo las reservas de plata a causa del té además con problemas en la colonia del continente americano impuestos elevados y deudas por pagar la compañía inglesa de las indias orientales llegó a su fin y con ello el monopolio comercial del cual fueron dueños por más de 200 años en rusia en el siglo 17 obtuvo el té por primera vez gracias a un acuerdo firmado entre mongolia y rusia conocido como el tratado de nashinska de 1689 lo que ayudó al comercio entre las dos naciones y abrir la puerta para el comercio del té entre china y rusia una bebida que causó un impacto preferencial en todas las clases sociales en 1869 en sirlanca antes conocida como ceilán estrenaba sus primeros jardines de té plantados después de la devastación de una plaga que mató los cafetales de todo el país en 1860 lo que hizo que la región se volviera una productora de té asentándose hasta ahora como uno de los mayores exportadores de té negro en el mundo con el surgimiento de nuevos mercados aparte de china el precio de té empieza a bajar y el acceso empieza a ser más cómodo para todas las clases sociales mientras inglaterra disfrutaba de la comodidad del té y sus beneficios económicos y sociales problemas surgían en su colonia ubicada a miles de kilómetros de distancia al oeste en 1650 peter stuyvesant nombró a la primera colonia holandesa como nueva amsterdam pero el imperio británico tomó posesión de este nuevo territorio en 1674 cambiándole el nombre a nueva york durante esta época nueva york era una ciudad muy diferente a la de ahora con mucha contaminación especialmente en el agua pero esto no evitó que la cultura del té se desplazara hacia el nuevo territorio la instalación de bombas de agua que en varias partes de la ciudad ayudó a obtener una mejor calidad de agua lo que finalmente ayudó al té a propagarse pero no fue hasta 1690 cuando verdaderamente inició la importación del té a nueva york y boston el té tuvo un auge similar a lo que pasaba en la isla británica la cultura del té se esparció por todas las clases sociales que se asentaron en la nueva colonia hasta que comenzaron a implementar impuestos que encarecían el té y otros productos importados causando enojo entre la sociedad en 1773 el pueblo americano estaba cerca del punto de quiebre que había causado la corona británica en ese momento con las injusticias dentro del territorio además de dificultar el progreso de los impuestos establecidos que carecían de razón aparente y que cada vez causaban más dificultades por adquirir diferentes artículos el 16 de diciembre de 1773 conocido como el boston tea party produjo el inicio del sueño de independencia para eeuu con la sociedad harta de la situación los hijos de la libertad invadieron en secreto uno de los barcos que esperaba el permiso para desembarcar después de semanas de espera causadas por las manifestaciones para sabotear el cargamento especialmente té y derrocharlo por todo el puerto de boston oscureciendo el mar por el licor del té pero abriendo la puerta hacia el camino de la libertad este acto fue el primer evento que causó la lucha por la independencia contra el imperio británico el cual llegaría a su fin el 3 de septiembre de 1783 con la emancipación de los estados unidos de américa con la independencia establecida la importación del té cesó y el país se quedó sin esta bebida además como acto nacionalista estaba implícitamente prohibido la venta y el consumo de té pero george washington primer presidente de eeuu que era una entusiasta de beber té ayudó a regresar el consumo de esta bebida gracias a un acuerdo comercial firmado en 1784 con china después de muchos años de éxito y transformación de la sociedad estadounidense el té frío se hizo popular de la mano de un importador inglés conocido como Richard Blainscheiden en 1904 en una feria en San Luis Richard vendía té caliente pero obviamente por el clima nadie aceptaba comprarlo ya que hacía mucho calor en aquella temporada así que decidió agregarle hielo un cambio significativo que causó furor y se convirtió en la forma principal para beber té en el país Richard no fue la persona que inventó esta forma de beber té ya existía un libro de recetas de cocina escrito en 1830 que explicaba esta forma de disfrutar el té pero se le otorga el reconocimiento por haberla popularizado al mundo otro invento importante que nació en Estados Unidos fue el de Thomas Sullivan en 1903 con la creación del té en bolsa lo que resultó en el nacimiento de un nuevo proceso de producción conocido como CTC en 1930 se inventa una máquina procesadora de té CTC lo que lleva a la expansión de este tipo de empaque en todo occidente y el mundo e inicia el nacimiento de las casas de té como negocio importante en la comunidad americana lastimosamente las casas de té no durarían mucho tiempo ya que llegarían las cafeterías y la creación de establecimientos de comida rápida desestabilizarían la cultura del té que se estaba creando y llevarían a esta industria al borde del fracaso durante ese periodo la industria del té se vio casi destruida pero cuando China volvió y abrió sus puertas nuevamente al mundo en los años 80 la camelecinensis tuvo un segundo despertar en el mundo y gracias al gran interés que la gente tenía por la cultura asiática el té se volvería la segunda bebida más consumida hasta ahora existen varias leyendas sobre el origen del té conocido como una de las bebidas más populares dentro de la historia de la humanidad sin embargo no existen muchos archivos históricos sobre el mismo como la historia era demasiado prosaica se crearon las versiones poéticas sobre el té que se enfocan en su misticidad y magia la planta llegó a ser tan apreciada por los habitantes chinos gracias a sus cualidades medicinales para la curación del cuerpo, alma y espíritu las cuales se encontraban en la lista de las necesidades básicas que cada habitante tenía derecho a poseer la historia del té suele ser milagrosa pero también debemos tener en mente que se le atribuyen guerras, monopolios, muertes, falsificaciones caídas de imperios y con eso tratados de paz especialmente cuando Occidente empieza a conocer y a popularizar la bebida en sus costumbres cotidianas con la divulgación y el comercio de la camelecinensis el té llega a perder aquel misticismo creado por las leyendas y como comenta Henry David Thoreau todo lo que el comercio maneja lo maldice aunque estén negociando mensajes del cielo la maldición del comercio se impregnará en el negocio haciendo referencia a la pérdida de la espiritualidad y al símbolo de falta de cultura que tenía la bebida se sugiere que el inicio del té además de ayudar a transmitir la práctica de la bebida fue creada para la enseñanza de futuras generaciones respecto a cómo debían de respetar al té y sus cualidades esta práctica consistía en el respeto a la naturaleza y todo ser vivo que residía dentro de la cultura taoísta de China se fue perdiendo por la introducción de la evolución dentro de los ámbitos sociales, económicos o tecnológicos fue en este momento cuando se introduce el té a Occidente el momento cuando la ideología que sobrevivió tres eras se convirtió en una perspectiva de economía estatus social o se redujo a ser una simple bebida refrescante la historia del té en Occidente es una historia accidentada con la apariencia de estar llena de poder pero en realidad es que toda historia siempre va a tener dos puntos de vista gracias a la globalización que estamos viviendo en esta época el té ha pasado de ser aquella bebida utilizada para la meditación hacer el ingrediente principal en la cocina o hacer la base para muchos productos que no tienen mucha conexión a la ceremonia del té la comercialización a gran escala del té lo llevó casi al exterminio pero como todo ciclo el té también ha renacido como su origen lo dictó ser la herramienta para el despertar de nuestras almas ser el camino para llevar nuestra mente a la paz y poder curar el alma y cuerpo físico de nuestro ser al final de todo el té siempre será esa bebida milenaria que renace con cada taza que preparemos y se impregna en nuestra alma con el paso del tiempo creando su propia historia y con esto llegamos al final de este episodio espero que les haya gustado no se olviden de compartir y cualquier pregunta nos pueden dejar sus comentarios o mandarnos un mensaje directo muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio feliz día y nos vemos en el próximo episodio